Capítulo 70 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo Cortés mandó a todos los pueblos nuestros amigos que estaban cercanos de Tezcuco que hiciesen almacén de saetas y casquillos de cobre para ellas y lo que nuestro real se ordenó. Como se hubo hecho justicia de Antonio de Villa Faña y estaban ya pacíficos los que juntamente con él eran conjurados de matar a Cortés y a Pedro de Alvarado y a Sandoval y a los que fuésemos en su defensa según más largamente lo tengo escrito en el capítulo pasado y viendo Cortés que ya los bergantines estaban hechos y puestas sus garcias y velas y remos muy buenos y más remos de los que habían menester para cada bergantín y la zanja por donde habían de salir a la laguna muy ancha y hondable envió a decir a todos los pueblos nuestros amigos que estaban cerca de Tezcuco que en cada pueblo hiciesen ocho mil casquillos de cobre que fuesen buenos según otros que le llevaron por muestra que eran de Castilla y asimismo les mandó que en cada pueblo le labrasen y desbastasen otras ocho mil saetas de una madera muy buena que también le llevaron muestra y les dio de plazo ocho días para que las trajesen así las saetas como los casquillos a nuestro real lo cual trajeron para el tiempo que se los mandó que fueron más de cincuenta mil casquillos y otras tantas mil saetas y los casquillos fueron mejores que los de Castilla fin del capítulo setenta a